Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí caminos de perversidad. Y ve si hay en mí caminos de perversidad. Y llévame por el camino eterno. Y llévame, oh Señor. Llegando a la mitad de esta mañana, queridos hermanos, pongámonos en la presencia del Señor. Trayendo al altar nuestra vida, la ofrenda de nuestro trabajo, de nuestras oraciones, de nuestros sacrificios. Para que el Señor reciba todo esto y que sea para su gloria. Los invito para que de manera especial hoy oremos en acción de gracias por la vida de Roger Vélez Castaño en su cumpleaños. Unámonos también en oración por el eterno descanso de Soledad Zapata Suárez. También por el eterno descanso de Juan Clima Collarce, José Vicente Betancur y Álvaro Jaime Betancur. Y damos por el eterno descanso de María Bertina Rivera de Gallo. Hermanos, y para celebrar dignamente este encuentro con el Señor, pidámosle a Él que purifique nuestro corazón y perdone todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, que tu gracia no nos abandone, para que entregados plenamente a tu servicio sintamos sobre nosotros tu protección continua, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días, Azarías, puesto en pie, oró de esta forma. Alzo la voz en medio del fuego y dijo, por el honor a tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Israel tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento, no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contricto y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros o una multitud, de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora, te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Enséñame, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contesta, No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a los pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo extrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados, y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces, el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. En este tiempo de la cuaresma que hemos venido viviendo intensamente, casi ya a tres semanas de haberlo comenzado, el Señor nos ha venido insistiendo en la liturgia de la palabra, en una actitud que nosotros debemos cultivar en nuestra vida, si queremos realizar una coherente preparación para la Pascua. Y es la actitud de la coherencia entre nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hermanos. Casi todos los días de este tiempo, el Señor nos ha recordado que la cuaresma es un compromiso también con el hermano que está a mi lado, no solamente en el compartir material, sino también en el crecimiento del amor, en el crecimiento de las virtudes que favorecen mi relación con los otros. Hoy, precisamente, el Señor en la liturgia de la palabra nos ofrece como un espejo para que confrontemos dos realidades. Escuchábamos en la primera lectura del profeta Daniel una oración que hacía uno de los jóvenes israelitas en el destierro, se llamaba Azarías. Y en esta oración, Azarías hace como una lectura de la realidad que su pueblo vive en el momento. Ya no hay un templo, ya no hay un altar, ya no pueden ofrecer sacrificios, viven en un ambiente de pobreza y de persecución. Pero entonces se pregunta Azarías, ¿qué puedo hacer yo o qué puede hacer mi pueblo para agradarle más al Señor? Y él mismo se responde diciendo, mi sacrificio es mi corazón. Tengo que ofrecerle al Señor, ya no los holocaustos de carneros y toros, sino un corazón contrito y obediente a la voluntad del Señor. Ese es hoy nuestro sacrificio. Y ciertamente nosotros podemos decir lo mismo, en una realidad como la que está viviendo el mundo, donde todavía muchos no pueden acercarse a la iglesia, donde todavía muchos no pueden vivir presencialmente el misterio de la fe, el Señor a todos nos pide que hoy le entreguemos la ofrenda de nuestro corazón convertido, de nuestro corazón obediente a su voluntad. Para poder entonces así gozar de la ternura y de la misericordia de Dios, es un intercambio. El Señor nos trata con amor y nosotros le respondemos con obediencia. La cosa tal vez no es problemática para nosotros cuando se trata solamente de la relación mía personal con Dios. A veces se nos dificulta un poquito más en la relación con el hermano y ahí está el reflejo del espejo que les decía. Somos buenos cuando queremos pedirle favores a Dios, cuando queremos que Dios sea misericordioso con nosotros, pero somos duros de corazón cuando los que tienen que ser misericordiosos somos nosotros mismos, cuando nos piden los demás que tengamos misericordia de ellos. Y el Señor a través de esta palabra, de esta parábola de hoy tan fuerte, tan contundente, nos recuerda que si deseamos recibir la misericordia de Dios, si deseamos tener una relación viva y amorosa con Él, también tenemos que tener una relación viva y amorosa con el hermano. Es incoherente que nos sintamos perdonados por Dios cuando todavía no somos capaces nosotros de perdonar al hermano. Es desproporcionada esa relación de que Dios me perdona a mí la infinidad de mis pecados, la infinidad de mis descuidos, la infinidad de mis deslices y que a veces yo guarde resentimientos en el corazón por pequeñeces que otros me han hecho. No se trata de eso la vida cristiana. La vida cristiana se trata de perdonarnos mutuamente y de hecho en este tiempo de cuaresma el Señor ya nos lo ha venido insistiendo una y otra vez. Yo recuerdo sobre todo el día que nos enseñaba el Padre Nuestro que explicaba la petición perdona nuestras ofensas y decía, si ustedes no perdonan al hermano, Dios no los puede perdonar a ustedes. Hoy el Señor de nuevo entonces nos invita a aceptar esta invitación a la reconciliación, el rencor, el resentimiento, el odio es un cáncer que nos mata a nosotros por dentro, es un cáncer que acaba con nuestra alma y nosotros somos dueños de decidir cuando perdonar al hermano que tal vez nos ha ofendido y cuando volver a estrechar nuestra relación de amor con él. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza para hacerlo y que nos conceda la gracia de ofrecerle a él el sacrificio de nuestro corazón obediente a su voluntad. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por las tres horas de agonía Por las tres horas de agonía En que por madre diste a María Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor En el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que este sacrificio, memorial de nuestra redención, nos purifique de nuestros pecados Y atraiga sobre nosotros la ayuda de tu poder, por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado así al Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos De modo que libres de todo afecto desordenado Vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra bendito El que viene en el nombre del Señor Oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra bendito El que viene en el nombre del Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Hermanos este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección De tus hijos Soledad Zapata Suárez, Juan Clima Collarse, Juan Vicente Betancur, Álvaro Jaime Betancur y María Bertina Rivera de Gallo Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Recibe las intenciones de tu hijo Roger Vélez Y así colmaría la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Llenos de alegría porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente como Cristo mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Porque tu es el reino, tu es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Eso es decir Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz En piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Hermanos, este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entrese en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Oh, pecador, ¿dónde vas errante? 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 Carga tu cruz, Jesús te está esperando. Carga tu cruz, Jesús te está esperando. Carga tu cruz, Jesús te está esperando. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Oremos. La participación en este sacramento, Señor, acreciente nuestra vida cristiana, expíe nuestros pecados y nos otorgue tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor pueden permanecer en paz. Un muy feliz día para todos. Gracias, Señor. Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles, Reina y Soberana, Madre Celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de todas gracias. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de todas gracias.